Hoy en CineGital.tv hablaremos acerca del flujo de producción para video. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? José Luis Sanz de CineGital.tv y bienvenidos al programa del día de hoy. Hoy, siguiendo lo que muchos de ustedes nos pidieron la semana pasada, vamos a hablar acerca del flujo de trabajo para producción de video que nosotros utilizamos. Tenemos que hacer ciertas precisiones. La primera de ellas es que este flujo de trabajo es el flujo que a nosotros nos funciona. No es la única forma de hacerlo, es la forma en la que mejor nos funciona a nosotros. La segunda es que este tipo de flujo de trabajo funciona perfectamente bien independientemente de si utilizas Mac o si utilizas PC, si utilizas Premiere, si utilizas Final, si utilizas Resolve, si utilizas Vegas, etc. Funciona perfectamente bien porque básicamente se trata del manejo y de la seguridad de los archivos. Entonces, vamos a empezar platicando acerca de qué es lo que hacemos. Nosotros terminamos de grabar en locación o lo que sea y llegamos aquí con nuestra media. La media puede venir de dos formas. La primera es en tarjetas o discos duros, si no tuvimos posibilidad de respaldar la media al disco duro que mostramos la semana pasada en locación, por cuestiones de tiempo o lo que sea, o en un disco duro si pudimos respaldar la media en locación. Entonces, esa es la forma en la que llega aquí. Entonces, cuando nosotros llegamos aquí a la estación de edición, lo primero que hacemos es tener que crear un proyecto. Nosotros ya tenemos una serie o una estructura de archivos previamente creada que es común para cualquier proyecto que hagamos. Donde tenemos una carpeta para media, dentro de la carpeta de media tenemos cámara 1, cámara 2, cámara 3, etc. Otra carpeta donde tenemos fotos, otra carpeta donde tenemos logotipos, donde tenemos música. Los distintos materiales que vamos a utilizar como parte de la producción. Entonces, para no estar haciendo esto cada vez que hacemos un proyecto, utilizamos un programa gratuito que se llama PostHaze. Entonces, con PostHaze nosotros abrimos, llenamos ciertos datos, lo que ustedes están viendo en pantalla, y damos clic, buscamos la ubicación y creamos el proyecto. Entonces, PostHaze nos crea ya toda esta estructura de carpetas que nosotros ya tenemos prediseñada, y de esta forma nosotros ahí nos ahorramos algo de tiempo. Entonces, ya que tenemos nuestra estructura de archivos creada, lo siguiente es hacer la descarga o la importación de la media. Para hacer eso, utilizamos una aplicación que se llama Offload, de Red Giant, que es una aplicación bastante rápida. Con esta nosotros metemos la tarjeta, seleccionamos la ubicación, en este caso la carpeta CAM1 de nuestro proyecto, y le decimos que lo copie. Lo que hace el sistema es que no solamente copia, sino que verifica que efectivamente todo lo que está en la tarjeta byte por byte sea idéntico a lo que se copió en el disco duro. Entonces, esto nos da certeza de que no hubo ningún error en la copia, e incluso nos genera un hash o un archivo de verificación. Entonces, de esta forma nosotros estamos seguros de que nuestra media está correctamente copiada en nuestro equipo. Entonces, esta media se copia en nuestro equipo, y esta carpeta dentro del equipo está dentro de una carpeta que nosotros llamamos producción. Pero esta no es una carpeta normal, sino que es una carpeta que está amarrada de cierta forma a un sistema que nosotros utilizamos aquí, que se llama Synology. De hecho, seguramente muchos de ustedes habrán visto los videos que tenemos sobre Synology. Si no, los invitamos a buscarlos en el canal. Hemos hablado ya mucho a detalle acerca de Synology. Y básicamente lo que hace esta función que nosotros tenemos con el Synology, junto con una herramienta que se llama Drive 2, que es una herramienta que ha cambiado con el tiempo. De hecho, esta última versión nos ayudó mucho, porque lo que hace es una cuestión que se llama sincronización selectiva. Entonces, esta carpeta de producción, al ser una carpeta de Drive, básicamente lo que hace es que todo lo que nosotros grabemos o guardemos en esa carpeta, de forma automática se sincroniza al Synology en la red. Entonces, en el momento en el que nosotros creamos un archivo, guardamos, modificamos, etc., en automático se está sincronizando y creando una copia en nuestra unidad de red. Entonces, aquí en nuestro disco de producción están los archivos con los que estamos trabajando, pero siempre tenemos una copia en la unidad de red, de forma segura. Esa unidad de red, obviamente tiene un sistema de RAID, donde hay protección, si un disco se daña, etc., no perdemos información. Y además de esto, todas las noches esa unidad de red se respalda a otra unidad de red que tenemos en una ubicación geográfica distinta para prevenir cualquier pérdida de datos. Entonces, en caso de que hubiera cualquier situación que el disco duro aquí se dañara o lo que sea, sabemos que siempre por lo menos hay dos copias de toda la media y siempre tenemos todo esto respaldado. Entonces, recordemos que la media es lo más importante. Entonces, ya que tenemos todo esto, empezamos a trabajar, abrimos nuestro proyecto de Premiere o de Resolve o del programa que ustedes decidan utilizar para editar, generan todo su proyecto, generan todos sus entregables, etc., y se lo mandan al cliente. Todo esto en el disco duro de producción. Si se acuerdan, la semana pasada hablábamos de discos duros de producción y discos duros de archivo. En este caso, tenemos un disco duro de 500 GB para producción aquí, es un SSD, y tenemos para archivo dos discos de 4 TB cada uno, que son discos mecánicos, en la estación de edición. Entonces, aquí estamos todo con el disco de producción. Entonces, preparamos nuestro proyecto, se lo entregamos al cliente, se lo mandamos. La forma en la que nosotros mandamos los proyectos generalmente es vía Creative Cloud, vía los archivos de Creative Cloud, o utilizando OneDrive, o utilizando Google Drive, o utilizando Dropbox, de acuerdo a las preferencias del cliente. Algunos nos piden Adobe, otros nos piden OneDrive, etc. Entonces, subimos los archivos generalmente MP4, que es lo que entregamos, para que el cliente los vea. En el caso de que el cliente nos pida cambios, hacemos los cambios, etc., volvemos a subir los finales, y cuando el cliente ya nos aprobó el proyecto, etc., ¿qué es lo que pasa? Seguimos conservando los archivos en el disco de producción por lo menos una semana o una cosa así. Después de esas semanas, si vemos que no hay cambios, si vemos que no hay nada adicional por parte del cliente, utilizando esta herramienta de Drive que nos da Synology, lo que hacemos es que damos clic con el botón derecho y le decimos que nos libere espacio. Básicamente, ¿esto qué es lo que hace? Hace que los archivos se borren del disco duro de producción, pero se quedan copiados en el Synology. Y entonces, en el disco de producción, nosotros tenemos un vínculo a esos archivos, pero los archivos no nos ocupan espacio. Entonces, liberamos el espacio de nuestro disco duro de producción. De hecho, estos iconitos que están viendo aquí en pantalla es lo que nos indican. Lo que está con la palomita verde está a nivel local y lo otro está a nivel nube, pero es una nube local, porque es una nube dentro de nuestro Synology. Entonces, liberamos ese espacio. Sin embargo, seguimos teniendo acceso. Si después de un mes o mes y medio vemos que ya no hubo ningún cambio ni nada de esto, sabemos que los clientes, a lo mejor dentro de un mes, dentro de dos o dentro de un año, nos van a decir, oye, ¿te acuerdas aquel video que me hiciste donde bla, 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 bla? Necesito que lo cambies. Entonces, simplemente no podemos borrar esos datos, sino que tenemos que respaldarlos. Entonces, ahí es donde viene el uso de cintas LTO, que es lo que nosotros utilizamos aquí para respaldar. Y entonces, básicamente lo que hacemos es que volvemos a bajar todos los datos a nuestro disco de producción y del disco de producción grabamos todo a una cinta LTO. Entonces, la forma en la que funciona la cinta LTO básicamente es una cinta magnética que utiliza este drive que ustedes están viendo en pantalla y ahí se abre como si fuera una carpeta en nuestra computadora, arrastramos toda la media y todos los archivos y todo esto y se graban de forma magnética en esta cinta. Entonces, una vez que grabamos en la cinta, retiramos la cinta y borramos del disco y luego ya borramos del Synology. Porque también el Synology no puede estar conservando datos de manera perpetua. El Synology, aunque tiene mucha capacidad y tiene una unidad, la primera unidad es de ocho discos y la segunda es de cinco, obviamente se satura. Entonces, después de que vemos que no necesitamos tener ya más esa información en línea, la respaldamos a la cinta LTO y la cinta LTO la guardamos en una repisa. La cinta LTO tiene una vida más o menos de 100 años, entonces esa información sabemos que si dentro de un año o lo que sea el cliente nos lo pide, la cinta está ahí. Y rotulamos obviamente el cartucho con una etiqueta poniendo qué es lo que incluye, qué es lo que tenemos grabado en ese cartucho. Entonces, proyecto del cliente A, proyecto del cliente B, etcétera y tenemos un sistema para catalogar. Entonces, si de repente nos dicen oye, necesito el proyecto que me hiciste hace dos años y soy el cliente A, buscamos en una basecita de datos y nos dice eso está en la cinta 18 metemos la cinta 18 a la unidad, copiamos la información de regreso y podemos trabajar. Entonces, de esta forma tenemos siempre custodia de la información, la información se mantiene de forma segura. Y una vez que nosotros borramos la información del Synology, en automático cuando se hace el respaldo al segundo Synology, también se borra. Entonces, de esta forma se mantiene todo como espejeado, vamos a llamarle así, y nuestra información se mantiene segura. Ahora, la semana pasada nos preguntaban acerca del Optical Disk Archive, que es una solución de archivo de Sony, funciona muy similar al LTO. De hecho, probablemente en unas semanas nos presten una unidad y hablaremos más a detalle de ODA. Pero básicamente la función es la misma. Guardar de una forma segura en un medio que nos garantice que vamos a tener nuestra información por años, respaldada de forma segura. Recordemos que los discos duros fallan. Si nosotros grabamos en un disco duro, quitamos el disco y lo guardamos, a lo mejor dentro de un año o dos que lo querramos conectar, puede que el disco no prenda. Entonces, no es una forma segura de archivar. Para archivar sí necesitamos utilizar alguna función, alguna cosa adicional, como LTO, como ODA o como RDX, del cual ya también hablamos en algún momento. Entonces, básicamente este es el flujo, esta es la forma en la que nosotros trabajamos y la forma en la que mejor nos ha funcionado. Seguramente habrán visto que este flujo ha ido cambiando con los años, obviamente como todo, va evolucionando y no es algo que sea estrictamente cuadrado. Si mañana vemos que algo nos funciona mejor en el camino, simplemente lo cambiamos porque nos funcione mejor. ¿Qué es lo que les recomiendo? Vayan puliendo, vayan mejorando. Si se dan cuenta que hay algo que les dé más seguridad, que les dé más eficiencia, vayan aplicándolo de una forma segura porque recordemos que siempre lo más importante es conservar la media de nuestro cliente. A nuestro cliente no le importan nuestras computadoras, no le importan nuestros discos duros, nuestras cámaras. Eso es lo de menos. A ellos lo que les importa es su media y que su media esté segura. Pues eso es todo por hoy. Si tienen alguna duda, algún comentario, por favor, visiten la página en www.cinegital.tv y haremos todo lo posible por contestar sus dudas. Pues me despido, mi nombre es José Luis Tamés y nos vemos en la siguiente de Cinegital.tv. Muchas gracias. Adiós. Muchas gracias por ver Cinegital.tv. Si te interesan estos temas, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Tenemos contenido como este cada viernes. También puedes ver todo el contenido relacionado que tenemos para ti, así como artículos e información adicional directamente a nuestra página de internet en www.cinegital.tv. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales.